Hola aventureros, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a hablar sobre lo que es Vuela Seguro, que es un cuestionario que se implementó ahora en las aerolíneas después de la pandemia, es algo nuevo, es un cuestionario sanitario que se nos pide ahora para poder abordar el vuelo que tengamos que tomar aquí en México. Así es, ¿qué es el cuestionario Vuela Seguro para viajar aquí en México? Se los explico rápida y brevemente. Pues es un cuestionario donde nosotros vamos a dar nuestra información sobre el viaje que nosotros vayamos a realizar y el estado de salud que tengamos. Esto pues para evitar la propagación del COVID-19. Es muy importante que nosotros llevemos este cuestionario antes de abordar. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no vamos a poder subir al avión. Esto está pasando en todos los aeropuertos de México. Por si es la primera vez que viajan, estén muy pendientes y lleven esta información antes de llegar al aeropuerto. Pero no se preocupen porque aquí nosotros les vamos a enseñar cómo lo pueden hacer. Vamos a ingresar a lo que es el sitio VuelaSeguro.com donde vamos a llenar nosotros ahorita lo que es este cuestionario para que lo vean que es muy fácil. Así que quédense hasta el final del video. Recuerden suscribirse, recuerden compartir y esperamos les sirva de mucho. Pues lo primero que vamos a hacer es ir a la página VuelaSeguro.com Una vez entrando a la página VuelaSeguro.com nos va a aparecer esta pantalla que estamos viendo en donde nos pregunta si ya tienen una cuenta. Si es la primera vez que entran, pues vamos a tener que irnos donde dice Eres nuevo, da clic aquí para comenzar lo que es nuestro registro. En donde nos llevará a la pantalla donde nos pide registrar el usuario. Ahí vamos a poner lo que es nuestro correo electrónico, nuestra contraseña que nos va a servir para este sitio únicamente. Y vamos a aceptar lo que son términos y condiciones y avisos de privacidad. Y de este modo vamos a crear el usuario. Y quedaremos con esto ya registrados. Después nos lleva a esta pantalla donde nos indica varios iconos. El primero es Protégete y Asistencia Médica que lo vamos a ver hasta el final. Requisitos Internacionales de Viaje donde nosotros vamos a poder ver pues todo lo que nos pide para poder viajar a otro país. y pues aquí nos manda lo que son unas instrucciones breves al igual que la información por destino. Y pues nos avienta todo, todo, todo lo que es el listado de distintos países para que veamos cuáles son las restricciones. La verdad viene bastante, bastante digerible toda esta información. Pero nosotros vamos a regresar a la pantalla principal y vamos a donde dice y en la parte de abajo Preguntas Frecuentes Alerta de Contagio Asistencia y Medidas de Seguridad Sanitaria son las otras opciones que nos llega a dar por si queremos explorar la página Vamos a la parte que nos interesa es donde nosotros vamos a registrarnos vamos a darle clic exactamente al icono así como lo estamos viendo para registrar el cuestionario de salud en donde nos lleva a la siguiente página y vamos a poder ver cómo empieza a cargar este cuestionario y le vamos a dar añadir cuestionario de salud nos despliega esta pantalla que dice información donde nos dice que el sistema dejará registrar vuelos únicamente 12 horas antes de su vuelo o sea que hay que llenarlo 12 horas antes del viaje y damos clic y nos despega lo que es el menú que nosotros vamos a ir llenando que son los datos del vuelo donde nos indican los generales fecha de salida la hora la ciudad de origen la ciudad de destino la aerolínea y el número de vuelo todo eso viene en nuestro ticket que hayamos comprado viene lo que es la parte 3 que dice la dirección país, estado, código postal, teléfono nos pide el igual un correo electrónico y de ahí vamos a pasar a nuestros datos personales lo que es nombre, apellido nacionalidad, género datos de salud tenemos que llenar de qué países distintos has visitado en los últimos 14 días si han viajado pues le damos en la cajita de añadir más o si durante los últimos 14 días tú alguno de tus acompañantes estuviera en contacto con alguna persona que tuviera contacto con COVID-19 ese campo pues es obligatorio o si alguno de tus acompañantes han realizado alguna prueba con positivo a COVID-19 y debemos de marcar en caso de que durante los últimos 14 días hayamos presentado alguno de los siguientes síntomas como lo que es fiebre, tos seca, pérdida de olfato pérdida de gusto lo que es fatiga dolor de garganta o dificultad para respirar ahí lo vamos a señalar en alguna de esas casillas añadir algún acompañante y finalmente nos pide si queremos guardar ya los datos para obtener nuestro QR es el que vamos nosotros a mostrar cuando vayamos a abordar en lo que es el aeropuerto simplemente hay que guardarlo todos estos datos y nos va a desplegar muy fácilmente lo que es el QR si nosotros seguimos explorando lo que es la página como les comentaba hay una sección que dice protégete y tienen lo que es una asistencia médica que incluye el COVID que es lo que nos muestra que pues es una protección que nos dan durante lo que es el viaje este tiene un costo adicional tiene un costo de 500 pesos cuenta con hasta 35 mil dólares para recibir asistencia médica entre otros beneficios esto es optativo pues aquí podemos ver pues una parte de todos los beneficios que muestra como asistencia médica medicamentos un porcentaje alojamiento por causa médica orientación médica y algo que nos pide es que hay que llenar el cuestionario de salud forzosamente si queremos ver más detalles de todo lo que incluye esta esta póliza pues vamos a poder ver aquí todo el plan donde pues les pido que lo lean detalladamente y pues en caso de que de que sea de su interés pues decidan comprarlo si les conviene añadiendolo a su certificado de de viaje y esta principalmente pues es la página de Vuela Seguro para que sepan a dónde ir cómo cómo registrarse antes antes de abordar lo que es su avión aventureros pues esperamos les haya servido mucho esta información en este video y ya saben lleven su cuestionario y váyanse bien prevenidos antes de ir al aeropuerto si es que viajan por México así es esperamos que les guste el video no olviden suscribirse les recordamos activen la campanita y nos vemos hasta la próxima adiós